Sí, yo creo que es lo que ha buscado Tigres y ahora es buscar el campeonato. Ahora se habla mucho de una posible incorporación a Diego Reyes, ¿qué daño respecto? No, yo creo que Diego es una alternativa que tiene el equipo y se está trabajando en ver cuál es el mejor para que venga a complementar al equipo, si él o otra pelea. En este momento estamos viendo una alternativa, sí. Se habla de que en América también se suman los esfuerzos para conseguir a Diego. Es que bueno, ¿no? Las alternativas, los tres tienen disposición para venir. ¿Tres? Hay tres posibilidades. ¿Todos del extranjero? ¿Qué juegan en el extranjero? Todos están en el extranjero. ¿Y me refiero a Europa? Todos están en Europa. ¿Defensas? Defensas.